Los vehículos de uso particular, hasta el 31 de diciembre el precio era de mil pesos, actualmente es de mil doscientos, las camionetas el precio es de dos mil pesos y los taxis el precio es de mil setenta pesos. ¿Cómo está la demanda ahora que comienzan las vacaciones y que mucha gente quiere salir con los vehículos? Estamos en la temporada alta, como siempre le decimos a la gente que tiene que tratar de tomar los recaudos y en venir con anterioridad, pero bueno, todos vienen ahora que están en la época de vacaciones y tenemos una alta demanda. ¿Con qué documentación o con qué tiene que venir la persona para pasar la revisión técnica vehicular sin problema? Bien, tiene que venir con la cédula verde, con el carnet de conducir y en el caso de que el vehículo tenga gas, con la olea de gas. ¿Qué observaciones, si ustedes le hacen alguna observación, cuánto tiempo le dan para que la persona arregle esa observación y le puedan dar? Bien, en el caso de que no esté apto y que saca el condicional el vehículo, va a tener treinta días para hacer la arreglada y volver dentro de los treinta días. O sea que, y de todas maneras no puede viajar. Bueno, en el condicional, de acuerdo a la falta, nosotros, en el condicional dice que puede circular hasta determinado tiempo, que son los treinta días. Esta técnica, tanto como la técnica de Libertador, son las únicas nacionales, la que piden un certificado nacional válido para circular dentro del país y para los países del Mercosur. Y estamos atendiendo de ocho a diecinueve horas de corrido de lunes a viernes y sábados de ocho a doce horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!